Irapuato, ayer y hoy. Ayer, la calle Juárez que contaba con varias fincas estilo colonial, destacando las dos primeras casas del lado izquierdo. En la primera funcionó un boliche y al lado la casa Ávila, negocio de refacciones para bicicletas que fue muy popular. Quien pasaba por esta acera, el señor Manrique, siempre vestido de traje negro, tomaba fotos instantáneas que ofrecía por tres pesos. Hoy solamente se salvaron estas dos casas de tipo colonial. El resto desaparecieron, incluyendo el Banco de México, cuya fachada era todo un orgullo. El llamado Plan Guanajuato de 1964 cambió al viejo Irapuato. Ayer, el señor cura don Antonio de Salvago, en el año de 1763, acompañando a tres personas, presenta un escrito ante el teniente de alcalde mayor, la máxima autoridad en ese entonces, para que les concedan el permiso de construir los portales que quedan al frente tanto de la parroquia, hoy catedral, como al Templo de San José. Hoy han transcurrido ya 258 años desde aquella petición y los portales fueron construyéndose parcialmente. Incluso, un incendio casi los acaba. Hoy así luce. Hermoso, el Portal Libertad. Un orgullo de nuestro centro histórico. Ayer, la rinconada Castañeda León, por muchos años permaneció en el abandono, llena de comercio semifijo, carente de todos los servicios. Sucia, a pesar de ser un área cercana a nuestro centro histórico. Hoy, despejada, limpia, con sus servicios de alumbrado y drenaje, con comercio, sí, pero regulado, a través de carritos con artesanías. Es un cambio muy notorio a esta rinconada. Ayer, luego de que se mandó derribar el viejo mercado Aquiles Cerdán en el mismo sitio, se aprovechó el espacio. Esta es una gráfica del interior del viejo mercado construido en 1905. Hoy, el nuevo mercado, llamado ahora Mercado Hidalgo, construido en 1964 dentro del llamado Plan Guanajuato, tiene ya 57 años a la fecha en actividad, pero se mantiene vigente acorde al crecimiento y modernidad de una ciudad como la nuestra. Ayer, este medallón en su parte central tiene una fecha, 1877. Se trata del Molino Irapuato de la familia Cayón, ubicado en la ribera del llamado río Silao, hoy Boulevard Díaz Ordaz, llegó antes que el ferrocarril, sus vías, la estación. Hoy, han pasado 144 años, el viejo Molino Harienero, aunque ya perdió gran parte de la belleza de su fachada, sigue en el mismo sitio, en la colonia Santa Julia. Mucha gente que llegó a ese barrio, ahí encontró empleo porque trabajaba a todas horas. Gracias. 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 Gracias.